Música Hace los 4 años me llevaron amigos del barrio de la familia Esteves a la U Fui ahí a las infantiles y el primer entrenamiento, chiquito, terminé el entrenamiento y nos preguntan cómo nos llamaban y dónde vivían Porque yo, ¿cómo me llamaban? Pero no sabía dónde vivía Y el entrenador en ese momento, no sé quién era, me dice, ¿cómo no vas a saber dónde vivís? Y me dice, ¿cómo? No sé si me quiso hacer un chiste o qué Le dije a mi papá, acá no tengo más Y me fui Y no jugué más al raíz Hice otros deportes, atletismo, handball Y recién a los 15 años en el barrio Hay de muchos que jugaban en el taller Y me dice, ¿por qué no empezás a probar? Bueno, sí Y empecé a jugar al raíz Mi viejo no me apoyaba durante un año Porque me seguía siempre en atletismo y handball Y después de un año recién se enganchó a él con el raíz Y yo ya estaba muy enganchado Y ahí a las partidas de los 15 años Música Cuando yo tenía 18, 17 años Pensaba, traté de llegar a la primera del taller O uno piensa de llegar a la primera de su club Yo creo que hoy los chicos están pensando en lo seleccionado Han iniciado a jugar afuera Y no tanto, me parece que jugar en la primera de su club Para mí era lo más importante Llegar a jugar a la primera Música Yo en ese proceso del 95 Ese grupo ya venía trabajando Hace varios años juntos O sea, el campeonato del 95 Fue, yo entro el último Ese grupo venía trabajando juntos Así como 4 o 5 años Y además habían estado juntos en juvenil Así que era un grupo que ya se conocía mucho Había crecido mucho raivísticamente Y ese gol de esa final En la semifinal que le ganamos a Buenos Aires en Comodoro Fue espectacular A mí me tocó entrar en el segundo tiempo Y después en la final contra Comando También me tocó jugar Fue espectacular Y después, bueno La primera vez en 51 años Creo que alguien pasó Que Córdoba no tenía un campeonato Fue espectacular Y después, bueno, en el 96-97 Creo que uno lo compartimos Partiendo con Buenos Aires En la cancha de Belgrano Y después en el 2001 Que volvimos a salir campeones En la cancha del SIC En la anexa del SIC Donde Buenos Aires tenía un equipo Que era prácticamente los Pumas Y nosotros teníamos un muy buen equipo Y cuando bien no veníamos No habíamos empezado jugando bien En Salta Y fuimos mejorando de a poco Un equipo que trabajaba mucho Con mucha humildad Muy buen grupo Los entrenadores trabajaron mucho En la parte humana Y tuvimos lo absoluto Final feliz para Córdoba Campeón del campeonato argentino Número 57 30-20 le ganó la final La final a Buenos Aires Y como decíamos Dejé en cara Por cuesta vez en la historia Cuando hay gente Otra gente dice Pero a ustedes le ganaron Prácticamente los Pumas De verdad Ellos creo que tenían Un problema interno Había un problema En la parte humana Que nosotros no lo teníamos Y eso se nota en la cancha Nosotros fuimos muy unidos Tal vez nos favoreció el clima Que decidió llovió Y para el juego de Córdoba Que era un juego más frontal Más de ir al choque A Buenos Aires Que le buscaba el juego desplegado No le convenía Y a nosotros Nos vino bien Pero Si, uno se pone a pensar Que le ganamos A un equipo de Pumas Gracias a los campeonatos Del 95 Y mejor dicho Del 95 Que ganamos En Comodoro Al año siguiente En marzo Me convocan a los Pumas Gracias a José Luis Jimoff Que le dio la oportunidad A todo el rugby argentino Por ahí La gente de Buenos Aires Miraba solamente Tenía la oportunidad De ver a los de Buenos Aires Y a nosotros Del interior Era muy complicado Si no venía un campeonato argentino Y si no jugaba Estaba frito En cambio Ellos con la televisación Que tienen Y Nos ven más Bueno José Luis El ser del interior El ser de Rosario Le daba oportunidades Se puso a A ver A ver gente del interior Y bueno Yo es que la verdad Que cuando a mí me llaman Yo Ni idea El año interior Lo estaba viendo por televisión Ni me imaginaba Estar en los Pumas O sea No era mi objetivo Estar en los Pumas Mi objetivo era jugar En la primera etala Y después Si Conseguir un seleccionado De Córdoba Bárbaro Me entrenaba para eso En realidad no me entrenaba Para los Pumas Y bueno Se fue dando Porque Yo si me entrenaba mucho Me entrenaba Dos, tres veces por día Hacía doble Triple turno Pero fue una cuestión Porque me gustaba No porque tenía el objetivo De estar en los Pumas Después se dio Que Que bueno A los Pumas Se les empieza a exigir Después de las filas Que hicimos en Nueva Zelanda Tener un entrenamiento Más estricto Más físico Porque Como veníamos Entrenando En general Los equipos El equipo O los jugadores Más de Buenos Aires No nos alcanzó Más líder que seguramente Se lo va a gustar a De Bayo Se dejó botada Y atención Porque Soler Se va a entrar Se va a entrar Soler Va a entrar El traidor argentino Un error Que no se crece Y el traidor Somundo Soler Que arrancó Este partido Y el traidor argentino Escapa El traidor argentino Y el traidor argentino Y el traidor argentino Buena corrida De Córdoba Siga dejándolo Preventada El cara Fenece para adentro La dos metros Venga Pacuco Soler Y el traidor argentino Y el traidor argentino Y el traidor argentino Se pegó Descurga A las manos De Jacupo Soler Atención Porque corre Soler Va a querer pasar Por donde están Todos los forwards Escapa Soler Se trabaron los brazos Daba de Jacupita Para Fernández Miranda Ahora con Quesada Ahora con Martin Martin con Sporreder Corre Sporreder Fuera a fuera Con Kraut Se mete para adentro Grau Está punto de Taiba Sancaudo Roberto Grau Traigo los Puma Barra barra Los forwards Me acuerdo Fue espectacular Cuando le ganamos A Inglaterra En la cancha de Ferro Que Me acuerdo Que yo estaba Estaba jugando de win Y al centro Cuando me cantaba la jugada No lo podía escuchar De lo que cantaba la gente Vamos, vamos Argentina Era impresionante En un momento Fene Me pongo a ver a la gente Porque era impresionante Ahí en 25.000 personas Claro Caía la gente Ahí en Ferro Y eso fue Aparte que pude hacer Dos plays Anotar los plays Y ganamos el partido Espectacular la conquista Que acaba de marcar El cordobés A punto Soler ¿Sabe qué negro? Quiero que me ponga un cuadro Que me la grave Que me la tenga Porque es un try bárbaro Otra vez El autor De la primera conquista Argentina Para revivirla toda Desde aquí Cuando va a mano De Camerlin Cuando encara Cuando deja la pelota Atrás de acá Con el mejor jugador De la cancha Para mí Roberto Grau Viene una jugada Fantástica Calfice Nico Simone Jurado Y Soler Hay muchos sentimientos encontrados Lo que pasa es que nosotros La gira que hicimos Por el Reino Unido En el 98 Al final de gira Dan 22 nombres Que ya iban a estar Para el Mundial De la noche De los cuales Estaba todo Estaba la lucha cura Después Hubo una movida Para que José Luis Jimoff No sea más El entrenador de campo Que Wiley Que como head coach José Luis Jimoff No acepta eso Y se va Y que podía quedar Wiley solo Como entrenador De los Pumas Una persona Que no sea argentina Entonces ahí Lo llaman A Pipo Mendes Él empieza Bueno A conducir Con Con Wiley Y Me Medio que me empiezan A separar El grupo Durante todo el año Nosotros nos toca jugar Acá en Córdoba Los Pumas Contra el Seleccionado De Córdoba Los Pumas Contra el Seleccionado De Córdoba Y Pumas A Contra Córdoba Y me llaman A la conferencia De prensa Como que Yo era titular Venía siendo titular Todo el 96 97 Y 98 Y era titular En la Selección De Córdoba Cuando llega el partido Todavía en Argentina No en los Pumas Podría haber jugado Directamente para Córdoba Contra los Pumas Entonces ahí Me empecé a dar cuenta Que algo pasaba Así mismo Los entrenamientos Estaban durísimos En ningún momento En el caso mío Me alentaron Yo veía que los otros Jugadores los alentaron Y a mí no me alentaron Digo O no me ve O no me quiere ver Algo pasa Y bueno Se fueron dando cosas Que yo iba viendo Que algo raro iba a pasar Que iba a terminar En algo Duro Y bueno Así terminó Pipo Mendes Ya tenía Sus posibles jugadores Y ya en la gira Era impresionante Yo iba Estaba desayunando Pasaban Ni me saludaban Ni saludaban Los otros Entonces uno se va dando cuenta El trato que van haciendo Que te van separando De a poco Para cuando te van a dar El tocado final No te duro tanto Yo era el que tenía la culpa Yo era el malo de la película Y no Fue increíble Hasta en Ezeiza La dignidad Venía a saludarme Y despecharme la mano Y decirle Bueno macho Las cosas son así Pasan No Agachaban la cabeza Y sí Y me miraban a la cara También me dijeron En el caso Que hablé con Pablo Camberley Que todavía no está segura De esa lista Esa la lista La presentó Mendes Y no significa Que sea la lista Que se acepte En el consejo El consejo puede Revocarla O decir No Se mantienen Los 22 jugadores Que se ven en un primer momento Y al crear 8 No sé cómo va a terminar esto Y en Irlanda Previo Bueno Cuando terminamos la gira Dan la lista Que quedamos afuera Y directamente La mandan de ahí A la Internacional Bor En vez de pasar Por el consejo De la UAR Y bueno Ahí queda afuera Una amargura terrible Por suerte El deporte De la revancha En el 2001 Pipo Mender El entrenador de Buenos Aires Le pudimos ganar En la casa De ello Así que Ahí me tomé Una pequeña revancha Y una forma de vida Sin lugar a dudas Una forma de vida Por todo lo que envuelve La camaradería Cámaradería El sacrificio El entrenar con frío Un deporte en conjunto Donde si no sos solidario No es un deporte ciclista No es tenis Que sos vos Y vos te entrenás Pero si del lado No se entrena O no se sacrifica Igual que vos No sirve Así que Y te va enseñando A cómo encarar la vida En general Lo que me pasó A mí En la parte Que falleció mi hijo El apoyo que tuve De toda la gente Del rugby Fue impresionante Realmente Espectacular Creo que te lo da el rugby